Hay momentos en que... Dice que por las noches seré el entero lloré Dice que no dormía, no más se le iba el puro tomar Pura que en los cielos se estremecía brillando Con un ciclo creyente de tu muerte la fue llamando Pura que en los cielos se estremecía 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 Pura que esa paloma no es otra cosa más Que su alma que todavía espera Pura que en los cielos se estremecía Pura que en los cielos se estremecía No llores las piedras rojas ¡Polumbo! ¡Te van a ser! ¡Te van a ser! ¡Te amores! ¡Polumbo! 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 ¡Ya no le llores! ¡Hazte a prophylio Sarrosti! ¡Eh!